Este planeta, la Tierra Segunda, ya contaba con 20.000 almas. Yo era el maestro en la escuela, enseñaba matemáticas, física y algo de termodinámica y estática. Claro, los alumnos estudiaban de mala gana y no eran muchos los que venían a clase. Los padres los reclamaban para que trabajara en la agricultura, en la construcción o no les permitían ir a la escuela con el pretexto de cuidar a sus hermanitos. De entre los alumnos hubo uno que tenía un talento poco común. Gilgamesh, de los problemas que nos dejaste como tarea, el de termodinámica está mal planteado. ¿Cómo? Tiene razón este. Me equivoqué. Dame más ejercicios. Me interesa mucho esto. Se llamaba este y su inteligencia era muy superior al resto. No jugaba con los demás niños. En las competencias, cada vez que superaba a los otros, un brillo diabólico lucía en sus ojos. Era muy fuerte y en las grescas pegaba sin asco a sus compañeros. Su aprendizaje avanzó muy rápido. Su aprendizaje avanzó muy rápido. Pero con innovaciones técnicas que le hacían más poderosa. ¿Por qué éste construiría un arma? Decidí esperarlo en su cuarto. Apareció recién a medianoche. ¿Qué haces aquí? Dime, ¿por qué has construido esta ballesta? ¿Y por qué cazas animales cuando uno tiene esa edad suficiente? Gilgamesh, acompáñame mañana a cazar y luego te prometo destruiré las armas. Decidí seguir en la corriente porque quería conocer más a fondo a este talento. El primer talento surgido en la tierra segunda. Salimos al día siguiente. Quiero cazar un topo volador, pero debemos ir a las grandes cavernas. Caminamos durante dos días atravesando la selva y la pradera. Vimos reptiles gigantescos en los cráteres. Llegamos al valle de las grandes cavernas. Estés vio al topo volador. ¡Gilgamesh, ahí va uno! ¡Lo heriste! ¡No hay que dejarlo sufrir! El topo planeó con dificultad hacia un agujero en la montaña. ¡Volvió a su caverna! ¡Alcánzalo y remátalo! Trepé dificultosamente esas rocas. ¡Ahí! El topo se había arrastrado hasta desaparecer en un hoyo oscuro y siniestro. ¡Voy a buscarlo! Hoy no puedo comprender por qué lo hice. Yo, con la experiencia de siglos, me dejé llevar por el momento y bajé al pozo negro. Pero trastavillé. Caí casi treinta metros. Cuando levanté la vista, supe que no podía alcanzar la salida. ¡Este! ¡Ayúdame! ¡No puedo salir! Volví a gritar desesperado. Luego de un rato, la silueta del muchacho apareció. ¡Gilgamesh! ¡No te veo! ¿Estás ahí? ¡Acá estoy este! ¡Construye una escala con lianas para que pueda salir! No me respondió. La luz iluminó su rostro y pude ver su mirada diabólica y después de un rato habló. ¡No! Fue todo lo que dijo y desapareció. No entendí su actitud hasta un rato después. La primera piedra comenzó a taponar la luz. Luego otra piedra. Grité como enloquecido. ¡Este! Fue inútil. La luz iba desapareciendo. El muchacho me estaba enterrando vivo. Comenzó un derrumbe y toneladas de rocas taponaron la única salida. Y todo fue negro. Y silencio. Esperé una hora, dos horas. Esperé en la oscuridad. Luego comencé a buscar la salida. Pero fue inútil. Al tercer día me di cuenta que no podía salir. Comencé a contar el tiempo con los latidos de mi corazón. Trataba de contar las horas, pero ya no tenía sentido medir el tiempo. Pasaron los meses. Y los meses se hicieron años. Calculé el paso del tiempo a medida que iban creciendo las estalactitas y las estalagmitas. Creo que en un momento dejé de pensar. Quizás pasaron años en que solo respiraba. Yo mismo me estaba convirtiendo en otra estalactita. Durante años permanecí recostado. Luego me levantaba. Caminaba hacia otro sector y volví a tirarme al suelo. Por la formación de estalagmitas comprendí que habían pasado siglos. Volví a pensar. Mi mente seguía lúcida, pero no sabía si estaba cuerdo o loco. Yo seguía respirando y lamenté no poder morir. Calculé que habían pasado más de siete siglos. ¿Qué habría sido de la humanidad, de mis humanos? ¿Pudieron arreglárselas sin mí? Fue horrible darme cuenta que no era imprescindible. La explosión me despertó. Las rocas que taponaban la entrada volaron por la cueva y después de tantos siglos volví a ver luz. Inmediatamente renació la esperanza de salir de allí. Sigieron otras explosiones y vi descender a dos hombres. Como pude me escondí y los escuché hablar. Después de siglos volví a escuchar la voz humana. Aquí hay oro. ¿Vamos a buscar las vetas? Sí, pero tengo miedo. Estamos en zona prohibida. ¿Y si nos atrapan los guardias del reino? ¿Sigues creyendo en esas leyendas de que aquí está el inmortal encerrado? Vamos, son fábulas de los ancianos. Hablaba un lenguaje extraño como derivado del original, pero pude comprenderlos. La codicia de esos hombres me había salvado. Esperé a que se fueran y trepé hacia la superficie. El sol me dejó ciego. Caminé horas torpemente hasta que mi vista se habituó a la luz. Entonces vi los castillos. Era la imagen medieval de mi viejo planeta Tierra. Me acerqué a los sembrados y pude ver a los guardias. Llevaban armas similares a las del siglo XVII de la Tierra, pero con diferencias. Tenían mejoras. La historia volvía a repetirse en la Tierra Segunda. Encontré ropas de campesino y caminé casi un día entero. Hasta que llegué a una ciudad de grandes dimensiones. Luego supe que era la capital del reino. Aquel lugar se llamaba Ciudad Este. El pequeño Este había cambiado la historia. Se proclamó rey y sus descendientes, 850 años después, seguían dominando el planeta. Había armamentos en todas las torres. Comprendí que las guerras castigaban mi planeta. Y la ballesta del pequeño cazador, aquella que había visto en su cuarto, era el símbolo de la dinastía. De un golpe desmayé a un guardia y con sus ropas me introduje en el castillo. Vi enormes estatuas. La imagen de este por todas partes. Llegué hasta la sala del trono, en donde el rey juzgaba a uno de los hombres que habían entrado a mi caverna. Que lo echen a los perros. Y alerten a los guardias para que busquen al inmortal. Gran Este, no se preocupe. Sabemos que el inmortal no es invencible. Lo podemos dominar. Sí, lo sé. Pero temo que se unan los rebeldes de las montañas y nos ataquen. Fue suficiente lo que había escuchado. Me retiré del castillo y de la ciudad. Volvió a mí el deseo de luchar. Debía destruir a esa familia de tiranos. Caminé hacia las montañas buscando a los rebeldes. Tiempo después, hombres como sombras entraron a la este. El castillo fue atacado por hombres que dieron muerte a los guardias. Una explosión gigantesca hizo derrumbar los muros y las torres. El jefe de la fortaleza intentó huir por pasillos secretos. Pero tres guerreros harapientos no encontraron al escapar. ¡No me maten! ¡No me maten! ¿Quién? ¿Quién los envió? Gilgamesh. Yo había reunido a los rebeldes de las montañas. Y más de cien aldeas se unieron para alzarse en armas contra el reino de este. Estábamos apostados ante la ciudad amurallada de Amerú. El último reducto de la dinastía este. Los tiranos sabían que iban a morir. Pero estaban decididos a luchar hasta la muerte de su último hombre. Me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Casi mil años estuve ausente, encerrado en aquella cueva. Mientras la colonia de humanos se multiplicó y se expandió por millones. Sin freno ni moral. Los más fuertes se hicieron tiranos. Desarrollaron armas con las que dominaron los campesinos. Y fue el caos y la guerra. Y yo, Gilgamesh, que durante siglos llené mis bocas de palabras de paz, he cabezado una matanza. Mi triste historia de los últimos mil años me llevaba a preguntarme si estaba haciendo lo correcto. Quizás aquella sería la forma de concluir la tiranía y traer paz y justicia a mi nuevo planeta y a mi humanidad. ¿Qué fue esa luz en el cielo? Hace mucho que vemos esas luces, pero la ley de los ancianos prohíbe llegar hasta donde caen. Allí en las montañas de trueno. ¿Nadie se ha acercado? Sí, hubo quienes se acercaron, pero sufrieron quemaduras horribles y algunos murieron. Otra vez lo inexplicable me produjo curiosidad y decidí ir a las montañas del trueno. Aguarden mi llegada. Caminé durante horas y vi plantas y piedras calcinadas. También vi raras perforaciones en el suelo. Y de pronto apareció la niebla, tan espesa como el humo más denso. Caminé casi a ciegas hasta que los vi. Y no me sorprendió. Apenas pude distinguirlos en la niebla, aquellos seres no eran de mi raza. Sus pensamientos llegaron a mi mente. Gilgamesh. ¿Quiénes son ustedes? Me hablaron telepáticamente. Venimos de mundos muy lejanos. Desde una distancia que no puedes ni siquiera imaginar. Nuestra misión llega a su fin. Y te estábamos esperando. ¿Esperarme? No entiendo. Inmortal. Nuevamente habitas un mundo enfermo de agresividad y temor. Una vez más pones en juego los poderes que se te han dado. Y nuevamente te has equivocado. ¿Hasta dónde esperas llegar con tu guerra, inmortal? Le respondí con las mismas palabras que me dirigía a mis ancianos en mi juventud, miles de siglos atrás. A ningún hombre le fue dado jamás conocer la exactitud de su proceder. Si eres tan sabio, dime cuál es mi error. Tu raza es tan belicosa y autodestructiva que nos asombra que aún sobreviva. Mis hermanos son débiles. Yo también lo soy. Les he faltado por mil años y es normal que sean belicosos en este planeta inhóspito. ¿Qué quieren ustedes? ¿Aniquilarnos? ¿Barrerle el universo a esta raza? No, Gilgamesh. Si haremos eso estaríamos actuando como ustedes. No. Nos está prohibido interferir en la evolución de las razas. Pero al ser ustedes tan extraordinarios, haremos una excepción. Le dejaremos una biomáquina telequinética que impedirá que se maten entre ustedes hasta nuestro regreso, que será dentro de 20.000 años terrestres. ¿Cómo van a actuar esas máquinas? Colocaremos varias en diversos lugares. Neutralizará sus deseos de matarse. No habrán más guerras, pero tiene un costo. La evolución de tu raza seguirá desarrollándose, pero más lenta. Pero no pueden hacer esto. Vivir narcotizados no es vivir. No es un narcótico. Es un neutralizador que actuará solamente cuando haya una carga de odio. ¿No te sirvió? ¿No te sirvió la experiencia de odio que destruyó tu planeta con bombas? ¿Qué esperas? ¿Que ocurra lo mismo en esta Tierra Segunda? Entiéndelos, Gilgamesh. No tienes el poder de extirpar el mal que está en cada ser humano. Me quedé callado, pensando. Entiendo, pero ¿cuál es el plan? Podrían haber actuado sin que yo lo supiera. Nada quedará librado al azar. Nos llevará tiempo a instalar las biomáquinas. Te necesitamos para que hagas desaparecer todo rastro de nuestro trabajo una vez que nos hayamos ido. Llevará varias generaciones. No queremos que tu raza sepa de nosotros, porque no es bueno que nos transformemos en leyenda o en dioses. Eso influirá negativamente en la civilización. Y tú también deberás desaparecer como leyenda. Explícate. Un inmortal es antinatural. Si tu gente sabe de tu inmortalidad, es una evidencia que la muerte pueda ser vencida. Y eso no es bueno. No es bueno que la humanidad logre vencer a la muerte antes de haber evolucionado lo suficiente. Seguirás habitando la colonia. Pero guardarás el secreto de la inmortalidad hasta nuestro regreso. Y luego será tu turno. Hace 92 años que hablé con ellos. No hubo guerra. No atacamos a Meru. El rey y sus tiranos fueron olvidados. Fundamos una ciudad al borde de un gran río. Los galácticos trabajaron años colocando los neutralizadores en diversos puntos del planeta. Luego se fueron. Resuenan en mis oídos las últimas palabras del hombre de las estrellas. Y luego será tu turno. Podré morir al final. Borré todo rastro. Tres de esas biomáquinas están aquí, cerca de la ciudad. Selladas y sepultadas bajo millones de toneladas de roca. Son inviolables. Desde aquí contemplo el lugar donde yacen. Espero verlos dentro de 20.000 años. Gracias por ver el video.